Idea breve. Una mujer no admite que su cónyuge ame a otras mujeres porque tampoco admitiría que sus hijos amen a otra madre. El tema de los celos, bueno, es más que conocido, ¿verdad? También los animales, algunos, los perros, por ejemplo, sufren de celos. Se ve que hay algún problema del sistema nervioso central. Y las mujeres a su vez son distintos de los varones. O sea, los dos quizás tengamos sentimientos, pero son diferentes. El hombre me parece que tiene problemas así como, por ejemplo, al gaucho de nuestro campo no le gusta que le toquen el caballo. Y bueno, tampoco le gusta al hombre, al varón, que su esposa esté acostada con otro. Le molesta. Ahora, la situación de los celos de la mujer podrían estar explicados, entre otras ideas, precisamente por esto. Porque lo considera un poco hijo a su esposo. Y como madre de una sola, no quiere que él tenga más de una madre. Por eso quiere ser exclusiva. Hipótesis. Solo hipótesis. Hipótesis.